Liturgia de las horas. Oración de la tarde. Vísperas. Martes de la primera semana de cuaresma. Primera semana del salterio. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Higno. No me pesa, Señor, haber faltado, por el eterno mal que he merecido. Ni me pesa tampoco haber perdido el cielo como pena a mi pecado. Pésame a ver tus voces despreciado, y tus justos mandatos infringido. Porque con mis errores he ofendido tu corazón, Señor, por mi llagado. Llorar quiero mis culpas humillado, y buscar a mis males dulce olvido. En la herida de amor de tu costado, quiero tu amor pagar agradecido, amándote cual siempre me has amado, y viviendo contigo arrepentido. Amén. Salmo 19. Antífona. El Señor da la victoria a su ungido. Que te escuche el Señor el día del peligro. Que te sostenga el nombre del Dios de Jacob. Que te envíe auxilio desde el santuario. Que te apoye desde el monte Sion. Que se acuerde de todas tus ofrendas. Que le agraden tus sacrificios. Que cumpla el deseo de tu corazón. Que dé éxito a todos tus planes. Que podamos celebrar tu victoria. Que podamos celebrar tu victoria en el nombre de nuestro Dios alzar estandartes. Que el Señor te conceda todo lo que pides. Ahora reconozco que el Señor da la victoria a su ungido. Que lo ha escuchado desde su santo cielo. Con los prodigios de su mano victoriosa. Unos confían en sus carros. Otros en su caballería. Nosotros invocamos el nombre del Señor Dios nuestro. Ellos cayeron derribados. Nosotros nos mantenemos en pie. Señor, da la victoria al Rey. Y escúchanos cuando te invocamos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Antífona. El Señor da la victoria a su ungido. Salmo 20. Antífona. Al son de instrumentos cantaremos tu poder. Señor, el Rey se alegra por tu fuerza. Y cuánto goza con tu victoria. Le has concedido el deseo de su corazón. No le has negado lo que pedía en sus labios. Te adelantaste a bendecirlo con el éxito. Y has puesto en su cabeza una corona de oro fino. Te pidió vida y se la has concedido. Años que se prolongan sin término. Tu victoria ha engrandecido su fama. Lo has vestido de honor y majestad. Le concedes bendiciones incesantes. Lo colmas de gozo en tu presencia. Porque el Rey confía en el Señor. Y con la gracia del Altísimo no fracasará. Antífona. Levantate, Señor, con tu fuerza. Y al son de instrumentos cantaremos tu poder. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Antífona. Al son de instrumentos cantaremos tu poder. Cántico del Apocalipsis Antífona Has hecho de nosotros, Señor, un reino de sacerdotes para nuestro Dios. Eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder. Porque tú has creado el universo. Porque, por tu voluntad, lo que no existía fue creado. Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos. Porque fuiste degollado. Y por tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes. Y reinan sobre la tierra. Digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fuerza y el honor, la gloria y la alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Antífona Has hecho de nosotros, Señor, un reino de sacerdotes para nuestro Dios. Lectura breve Hermanos, ¿qué provecho saca uno con decir, yo tengo fe, si no tiene obras? ¿Podrá acaso salvarlo la fe? La fe, si no va acompañada de las obras, está muerta en su soledad. Pruébame tu fe sin obras, que yo, por mis obras, te probaré mi fe. Responsorio breve Cántico evangélico Antífona Tú, cuando vayas a rezar, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Dios, auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antífona Tú, cuando vayas a rezar, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre. Breces A Cristo el Señor, que nos mandó velar y orar a fin de no sucumbir en la tentación, digámosle confiadamente. Señor, escucha y ten piedad. Señor, Tú que prometiste estar presente cuando tus discípulos se reúnen en tu nombre para orar, haz que oremos siempre unidos a Ti en el Espíritu Santo, a fin de que Tu reino llegue a todos los hombres. Señor, escucha y ten piedad. Purifica de todo pecado a la iglesia penitente, y haz que viva siempre en la esperanza y el gozo del Espíritu Santo. Señor, escucha y ten piedad. Amigo del hombre, haz que estemos siempre atentos, como Tú nos mandaste, al bien del prójimo, para que la luz de Tu amor brille a través de nosotros ante todos los hombres. Señor, escucha y ten piedad. Rey Pacífico, haz que Tu paz reine en el mundo, y que nosotros trabajemos sin cesar para conseguirla. Señor, escucha y ten piedad. Tú que has muerto para que nosotros tengamos vida, da la vida eterna a los que han muerto. Señor, escucha y ten piedad. Terminemos nuestra oración diciendo juntos las palabras del Señor, y pidiendo al Padre que nos libre de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración Señor, mira con amor a Tu pueblo, que trata de purificar su espíritu en estos días cuaresmales, con la moderación en el uso de las cosas terrenas, y haz que esta sobriedad alimente en él el deseo de poseerte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén.